¿Me da su nombre y su cargo, por favor? Norma Leticia Martínez González, presidenta del Club Rotario Villa de Nuevo Lareda. Sí, hoy está en el centro de la que es el nuevo ciclo de Rotario. Así es, hoy es lo que nosotros le llamamos toma de protesta o cambio de botones de la directiva saliente con la directiva entrada. ¿Cuántas más socias toman protestas? Toda mi directiva tomamos protesta. Ahora, somos, ay, disculpame, no recuerdo, somos nueve o diez, pero tomamos toda la directiva completa, ¿verdad? ¿En total cuántas socias integran este club? En total somos 18 socias. De la mayoría somos socias fundadoras, que tenemos los 23 años que tiene el club. Una servidora, socia fundadora. Y tenemos dos, con este sería mi segundo periodo como presidenta del Club Rotario. ¿Empezaron ustedes sus actividades con una misa? ¿Es una costumbre que tenemos pedir iluminación? El señor, para que nos guíe en este año Rotario. Aunque Rotary no distingue razas, ni religiones, ni credos, ni nada, nosotras, en lo personal, pues nos gusta iniciar de esa manera. ¿Cuántas socias se integran en Rotar esta locación? Ahorita somos 18 socias. Queremos crecer, queremos ser más. ¿Qué se necesita para ser socias? Primeramente, tener espíritu de servicio, ¿verdad? Y segundo, pues que se acerque a alguna de nosotras y con mucho gusto. Cualquiera de nosotros la podemos invitar a que venga, vea y tenga el perfil necesario. Porque, a lo mejor está feo decirlo, pero este es un club donde nosotros tenemos que pagar por servir. Hay otros clubes donde te pagan, o hay otras asociaciones donde te pagan. Aquí no, nosotros pagamos nuestros propios gastos y las cuotas internacionales, las cuotas locales, las cuotas distritales. Pagamos nuestros propios desayunos, los eventos sextos, los pagamos también de nuestra bolsa. Todo lo que ingresa al club de recaudación por algún evento, como es la rifa de un automóvil que tenemos en diciembre, los bingos, vamos a tener también una noche disco. Todo eso que nosotros hacemos, ese dinero es para obras de existencia social. Todos los gastos que generan nuestro propio día a día, los tocamos de nuestra bolsa. En este último año vimos que apoyaron a algunas escuelas, alineando no solo a las colonias aledañas, sino a las colonias aledañas. ¿Quiere estar usted este año? Quiero trabajar por la niñez, por las escuelas, quiero trabajar un poco por la salud. Traemos por ahí, tratando de hacer una alianza con Alianza para poder aprovechar algo. Vamos a empezar donando sillas de ruedas. El próximo día 20 vamos a donar 50 sillas de ruedas. Entonces, vamos por la salud, vamos por la educación. En noviembre y diciembre vamos a... Bueno, yo creo que ya muy pronto vamos a lanzar una convocatoria junto con el DIF para poner auxiliares auditivos a gente que lo necesite. Ya lo hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer. De lo que me acuerdo, así a grandes modos, seguir ayudando a las escuelas. Entonces, tenemos becarios, tenemos niños becados, jóvenes becados, tenemos ayudas a instituciones. Entonces, todo eso vamos a seguir si Dios nos ayuda. ¿Continúan las visitas a los comunitarios? Claro que sí, tenemos en Puerta, es un proyecto en Rotary y hay continuidad. Lo que no se pudo hacer un año sigue el otro. Y uno de los detalles es terminar la segunda planta del Centro San Judas. Entonces, queremos terminarla este año, si Dios nos lo permite. Pues nada más que si alguien escucha por ahí que las Rotarias del Villa de Nuevo Laredo traemos alguna actividad, nos apoyen, nos ayuden, porque todo va a bien de la comunidad. Como te acabo de decir, no lo gastamos a nosotras, todo se gasta en bien de la comunidad. Y traemos muchos proyectos que quisiéramos realizar este año, como es terminar el Centro San Judas, apoyar al Camp 31. Y hay una escuela en la 150 aniversario que acabamos de donarle un tinaco de 10 mil litros de agua. Y esa misma escuela necesita muchas cosas más y queremos apoyarnos.